hola muchis cómo están bienvenidos a mi canal de youtube para los que no habían pasado por aquí yo soy Kari y hoy vamos a aprender a hacer estas ondas las que son como beach waves son perfectas para cualquier día para cualquier evento para cambiar un poquito y nos duran un poquito más que el pelo planchado o que los colochos son distintos los colochos a la plancha pero es un procedimiento súper sencillo y que hacemos que nuestro pelito se mire bien arregladito y bien lindo pero sin tanto esfuerzo entonces si quieren aprender cómo hacer estas ondas de aquí sigan viendo y bueno entonces lo que vamos a hacer vamos a usar poquitas cosas estos estas ondas si van a ser con una rizadora no van a ser con plancha para esto es como beach waves entonces son un poquito más sueltas entonces si necesitamos una rizadora sí de estas que son así que no tienen grapita verá o sea se pueden hacer con estas que son como tenazas verán que tienen como una cosita que abre y cierra si se puede pero me gusta que queden un poquito más flojas para que si sean como las beach waves no esté esta rizadora que yo tengo acá es marca homie les voy a dejar el link aquí en la cajita descripción porque éste la compré en amazon ha salido excelente y tiene otros cuatro grosores del tubito entonces puedo hacer varios tipos de onda me dan un efecto distinto y sólo lo único que se hace es que se cambia esta parte de aquí arriba voy a usar esto voy a usar también una cola una colita para poder ir haciendo mis separaciones y un poquito de spray verá un spray fijador que sea medio que no vaya a mojar que no vaya a dejar tieso sino que nada más que fije el colchito para que dure bueno la onda para que dure más tiempo lo que voy a hacer es que voy a agarrar o sea ahorita ya tengo mi pelo liso porque porque este no es mi pelo normal o sea yo soy súper 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 colocha entonces yo sí tengo que planchar un cabello casi que dos veces a la semana es mejor incluso cuando tenemos el pelo planchado si nos lo planchamos el día anterior o días anteriores porque ayuda como la gasita del cabello a que dure más a que cuando está recién lavado dura muchísimo tiempo menos va entonces voy a agarrar mi colita y voy a empezar a hacer mis separaciones agarro nada más como una pulgada más o menos de mechón entonces queremos hacer siempre las ondas como como alejándose del rostro digamos no vamos a hacer la onda que venga hacia el rostro sino que va a ir hacia afuera del rostro entonces del lado cuando hagamos el lado izquierdo agarremos la rizadora con la mano derecha y cuando hagamos el lado derecho a regular la rizadora con la mano izquierda entonces el truquito para estas ondas es que puede agarrar mi mechón y voy a envolverlo en mi rizadora pero no voy a poner como que el pelito juntos sino que dejo un buen espacio de separación digamos entre cada giro que le doy al pelito y la punta la quiero lisa entonces no voy a enrollarla sino que la voy a dejar voy a dejar más o menos no sé un pedacito de la puntita que esté fuera de del calor digamos verá va a estar como un inedito lo dejo unos segundos y ya me queda acá mi primer ondita va entonces me gusta ir quitando y haciendo como las separaciones de mi pelo y horizontales verás como a lo largo aquí de mi cabeza y ya sólo voy separando de la mitad y eso voy haciendo de cada lado si tu pelo es grueso como el mío te va a durar muchísimo más si el pelo es finito y liso va a durar muchísimo menos entonces si el pelo es fino lo que te aconsejo es que cada vez que hagas una una onda al terminar de hacerla le aplique ese spray en la parte de abajo o sea agarro la onda y le aplico abajo cuando todavía está caliente entonces eso me va a ayudar a que si se va a mantener muchísimo más y se va a bajar menos el colocho a mí me gusta mi camino hacia este lado no tengo fleco pero me gusta que vaya para este lado porque de este lado me pongo las fotos entonces pero lo pueden hacer en medio no importa verdad pero ahorita entonces yo ya voy a hacer digamos la separación en donde yo quiero mi camino entonces ahorita que ya tengo yo mi caminito ya puedo empezar a hacer lo que quedaría encima que sería la parte de arriba de mi pelito de la izquierda y luego me paso al lado derecho y lo que me paso al lado derecho voy a pasar mis dedos para despeinar las y para que se aflojen ya no quiero yo un colo chito aquí va sino que lo que quiero es que queden bien bien flojas entonces la manera de hacer eso es pasando mis dedos y entre todos las ondas y voy a agarrar mi spray y voy a aplicar un poquito más que todo en la parte de abajo para que me dure un poquito más de tiempo otra cosa que podemos hacer es para darle un poquito más de volumen si tenemos poquito pelo es agarrar un cepillo era un cepillo o un peinetizador y lo que sea y vamos a agarrar como una puntita y empezamos a hacerlo hacia arriba como a peinar hacia arriba para darle este volumen y que entonces nuestras ondas queden así como y listo muchis así es como quedan las onditas se bajan un poquito más entonces no importa que queden algo apretaditas les recomiendo que si utilicen una cantidad considerable de spray para que si les dure dependiendo también mucho de su cabello pero mi cabello que naturalmente es polocho y que es grueso a mí me dura muchísimo más entonces si tu cabello es finito y delgado o liso así hay que aplicar un poquito más de spray pero es algo súper rápido lo cool de esto es que lo podemos usar en días en que el pelo ya está un poquito sucio no se va a notar tanto de aquí de la raíz entonces queda re cool siguen con mis redes sociales como Gaby Aguilar Makeup en Facebook, en Instagram y en la página web GabyAguilar.com así que este fue un video cortito espero que les sirva y yo los veo en el próximo video bye